Hola, soy Jim Staley. Bienvenido a Passion for Truth Ministries. Estoy contento que estén conmigo otra vez. Estamos trabajando a través del libro de Gálatas y la última vez que estuvimos juntos, estábamos hablando de cómo la ley de Dios está solo diseñada para hacer tres cosas. Está diseñada para definir el pecado y ella también, ella bendice y maldice. Ella bendice a esos que la guardan y maldice a esos que no y define el pecado. Y en el maldecir por derecho es importante que sepamos que no necesariamente significa que maldice tu salvación. Puede ser tan simple como que te llevas el semáforo en rojo y te pega un carro y eso es una maldición. Entonces estamos trabajando a través del libro de Gálatas para descubrir exactamente qué es lo que Pablo trata de decir, si está a favor de la ley o está en contra de la ley y si está en contra de la ley, en contra de cuál ley y esto y aquello. Entonces nos quedamos en el versículo 5, entonces recojamos comenzando en el versículo 6. Y dice así Abraham, él creyó a Dios y se le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabes que los que son de fe son hijos de Abraham. Ahora es bien importante que veremos aquí un momento porque hay dos líneas de pensamiento en las escrituras o de la manera que interpretamos escrituras. Las podemos interpretar de nuestra manera greco-romana, de nuestra manera griega de interpretación o las podemos interpretar desde una mentalidad hebrea como la del autor. Entonces es bien importante que no definamos desde la perspectiva griega porque estos eran hebreos y es mejor que las definamos desde la perspectiva hebrea. Y la palabra creer en cristiandad del siglo 21, nuestro pensar greco-romano es una creencia mental. Saben, yo conocí a alguien en el avión en camino aquí y ellos me dijeron que ellos creían en Dios. Y yo le dije, genial, hasta los demonios creen y ellos tiemblan según Santiago porque el creer es solo una creencia mental en una mente greco-romana. Pero en la mentalidad hebrea la palabra creer en la actualidad significa confiar y obedecer. Significa Shema, escuchar y obedecer. Confía y obedece. Entonces mientras entendemos ese término, mientras trabajamos a través de estos versículos, lo leeremos de nuevo con esa mentalidad y tendrán nuevo significado. En el versículo 6 dice, Abraham le creyó a Yahweh y él confió y obedeció a Yahweh y eso se le fue contado a él como justicia o el ser encontrado justo con Yahweh. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, que confían y obedecen, son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, es bien importante. Tenemos que tener claro que si queremos entender alguna de las escrituras de Pablo, tenemos que entender, número uno, quién está hablando y sabemos que es Pablo. La historia de Pablo y sabemos que él era judío y que era un rabino judío y que él tenía todo el Tanakh memorizado y que era muy celoso por la ley. Número tres, tenemos que saber a quién le estaba hablando y determinamos que él estaba hablando a mayormente a gentiles israelitas y probablemente también algunos gentiles paganos. Y tenemos que saber de qué se trata la conversación. Y la conversación se trata de qué significa ser salvo, cómo es que tú te puedes salvar, cómo es que tú tienes salvación, cómo tú obtienes salvación. Esto no es sobre cómo debemos de vivir nuestras vidas, por decir, esto es todo sobre justificación. Por eso es que él habla a lo largo de todo este libro. El tema y el debate no se ha acabado. Sobre que si los gentiles deben guardar la ley, es sobre si ellos la deberían guardar para salvación. Y eso es muy, muy importante mientras caminamos por acá. Entonces vamos a continuar. Por eso dice en el versículo 10, si permaneces en las cosas de la ley, ¿permaneces para qué? Si permaneces en las cosas de la ley para salvación, tú no serás salvo. Tú serás maldecido. Porque dice que a no ser que tú guardes la ley perfectamente, tú morirás en tus pecados. Todos están maldecidos, a no ser que tú la guardes perfectamente. Y por supuesto, Yahshua lo hizo. Entonces aquellos de nosotros que hemos entregado nuestras vidas a él y estamos dependiendo en su perfección, nosotros podemos enfrentar a toda la justicia de la ley. No significa que debes de parar de cumplirla. Ustedes saben, me encanta cuando la gente viene y me dicen, escucha Jim, Jesús, él guardó la ley perfectamente para que no lo tengamos que hacer. Bueno, eso es como yo decirle a mi esposa que Jesús sacó la basura perfectamente, entonces yo no tengo que volver a sacar la basura jamás. O que Jesús amó perfectamente, entonces yo no tengo que volver a amar jamás. Es filosofía y no trabaja en el mundo real. Solo porque Jesús hizo algo, no remueve la habilidad o la instrucción de que nosotros debemos hacer algo. No trabaja de esa manera. Él lo hizo como un ejemplo para libertarnos, para hacer el perfecto sacrificio, para libertarnos de nuestro pecado, para que nosotros podamos en actualidad hacer lo que él dijo que hiciéramos y por eso mandó al ayudante. El ayudante no está para ninguna otra razón más que para ayudarnos a hacer lo que Yahweh originalmente le dijo a su pueblo que hiciera. Continuemos. Versículo 11. Claramente nadie es justificado o salvo delante de Dios por la ley. Porque cito, el justo vivirá por fe. La ley no está basada en fe. Al contrario, el hombre que vive en estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él nos redimió a fin de que en Yahshua el Mesías la bendición que fue dada a Abraham viniera a los gentiles, para que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, déjeme sacar un ejemplo de la vida cotidiana. Así como nadie puede invalidar o añadirle a un pacto humano, una vez ya ratificado, igual en este caso, igual es en este caso. ¿Escucharon lo que él está diciendo? Esto le da en la cara virtualmente a toda la teología cristiana cuando se trata de la ley. Déjeme lo leer otra vez. Dice, hermanos, déjeme sacar un ejemplo de la vida cotidiana para comprobar su punto. Él dice, así como nadie puede invalidar o añadirle a un pacto humano. Así es en este caso. ¿Están reconociendo lo que está diciendo él aquí? En Gálatas capítulo 3, versículo 15, él está diciendo que Dios, en este caso, nadie puede invalidar los pactos. Usted no puede quitar. Así como a los pactos humanos nadie les puede añadir o invalidarlos, nadie puede invalidar los pactos de Yahweh o añadirles o quitarles. No lo puedes hacer. Y eso es lo que él se está preparando para explicar. Y es de que ellos están confundidos de cómo los pactos trabajan. Le han añadido a los pactos. El pacto de fe es de que tú crees, tú confías y obedeces a Yahweh a través de fe. Más ellos han agregado todos estos extramandamientos, lo cual totalmente cambió el pacto a otro pacto, que en realidad no era de Yahweh, era un evangelio diferente. Y ellos seguían viniendo a decirle a los conversos de Pablo que si en actualidad no haces esto y no guardas el pacto de la manera que decimos que lo guardes, no serás salvo. Y Pablo dice, a lo contrario, amigos míos, el pacto original no tenía todas esas restricciones. Nosotros vamos a volver al pacto original. Entonces él nos da este magnífico ejemplo, comenzando en el versículo 16 que dice, las promesas fueron dichas a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a sus descendencias con ese, significando muchas, refiriéndose más bien a una persona, es decir, el Mesías. Lo que digo es esto, la ley introducida 430 años más tarde, después del pacto de Abraham, no invalida el pacto anteriormente ratificado por Dios como para anular la promesa. Entonces él está diciendo aquí que el pacto mosaico no hace que se anule el pacto abrahémico. Así como el pacto abrahámico no quitó el pacto no ético, el cual no quitó el pacto adámico, el cual no quitó el pacto abrahémico. Todos los pactos, todos los pactos del medio oriente son como capas unas encima de las otras. Ellos no se remueven el uno del otro. Ellos literalmente agregan o ayudan a explicar en un sentido más completo lo que el otro pacto en verdad completamente era. Porque si la herencia, versículo 18, depende en la ley, entonces ya no depende de una promesa. Pero Dios en su gracia se lo concedió a Abraham por medio de una promesa. En el versículo 19 dice, entonces ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones o pecado hasta que viniera la descendencia. Y vamos a parar por un momento y vamos a explicar lo que la palabra hasta que significa. Hasta que la descendencia a la cual se le había hecho la promesa viniera. La ley fue promulgada mediante ángeles por un mediador. Entonces aquí vamos, tenemos, él comienza esta controversia o esta explicación diciendo los pactos no pueden cambiar, ellos están ahí para siempre. Y luego él dice, déjenme les doy un ejemplo, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era de ser añadido por el pecado hasta la descendencia. Ahora en una mentalidad grecorromana estamos pensando este punto en la línea de tiempo, este punto en la línea de tiempo. La ley fue dada aquí, hasta aquí y no más. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Él acaba de establecer que los pactos no son anulados, ellos en actualidad se montan uno encima del otro. Entonces algo cambió en la manera en que la ley fue administrada. Y no lo voy a dejar saber todavía porque nos va a dar un grandioso ejemplo, el cual nos mostrará el que quiso decir a través de este preciso versículo de ir de un punto a otro punto. No hay ninguna duda que algo sí fue de este punto a este punto. Solo tenemos que descubrir que fue. Ok, entonces el versículo 20 dice esto, dice un mediador, un intermediario, por lo tanto no representa a una sola parte, más Yahweh es uno. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si una ley hubiera sido dada que pudiera impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley o salvación. Otra vez, todo el contexto es sobre salvación. Pero la escritura declara que todo el mundo está prisionero al pecado. Para que la promesa, la cual fue dada por fe en Yahshua, fuera dada a todos los que creen. Confía y obedece. Y antes de venir esta fe, estábamos encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. Entonces la ley fue puesta a cargo para que nos conduciera a Cristo a fin de que fuéramos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la supervisión de la ley. Ahora, yo les voy a someter a ustedes que todos nosotros que hemos estado bajo la sombrilla de la cristianidad todas nuestras vidas y hemos crecido en círculos religiosos, vamos y automáticamente vamos a creer porque fuimos enseñados que la ley fue abolida. No la tenemos que volver a guardar. Estamos bajo un nuevo supervisor y esto y aquello que la ley fue hasta Cristo y todas esas cosas. En eso estaremos en actualidad leyendo en las escrituras completamente lo opuesto a lo que en actualidad Pablo trata de decir. Él nos está dando hermosas imágenes aquí. Entonces volvamos atrás y en actualidad pintemos las imágenes y no solo leamos las imágenes. Si regresamos al versículo 22. Él usa el concepto de un prisionero. Entonces imagínate a un prisionero y tú estás en la cárcel. Entonces cuando tú estás preso alguien te tiene que mantener dentro de la cárcel. Eso significa que alguien tiene que estar en autoridad sobre ti. Alguien te tiene que estar vigilando todo el tiempo. Yo no sé ustedes pero yo crecí en la casa de mis padres y mi papá veía el show de Andy Griffin todo el tiempo. Y ellos tenían dos sheriffs en el show de Andy Griffin o dos oficiales de la policía. Tenías a Andy Taylor el cual era el sheriff. Ok. Luego tenías a Barney Fyfe el cual era el teniente si puedo. Él era su mano derecha. Y Otis era el borracho del pueblo y él siempre estaba metiéndose en problemas frustrando a Barney y Barney siempre lo metía a la cárcel. Ok. Y él no podía salir de la cárcel no importara qué porque Barney era la letra de la ley. No importaba para nada. Sí, sí, sí. Aunque ni siquiera había un semáforo en Mayberry y Otis cruzaba por la calle sin autorización lo iban a meter a la cárcel. Había un show que hacía eso. Y si usted llegó a ver ese show debería estar riéndose ahora mismo porque sabe exactamente de qué estoy hablando. Pero bueno Otis está en la cárcel y Barney se lleva por la letra de la ley. Según el libro usted no puede cruzar la calle en el medio del día. Eso es lo que el libro dice. Entonces le tira lo que el libro dice y lo mete a la cárcel. Pero si usted ha visto el show qué es lo que pasa cuando Andy Taylor el sheriff entra por la puerta. Él toma las llaves directo de la pared abre las puertas de la celda deja salir a Otis y se prepara para tener su cena de pollo asado con su tía B. Y el punto y Barney dice Andy qué estás haciendo lo metí a la cárcel no lo puedes dejar salir. Y Andy dice yo soy el sheriff tú ve siéntate yo soy la autoridad. Stephen Barney es la autoridad mientras Andy no esté ahí. Pero cuando Andy entra cuando el sheriff llega a la ciudad todos se someten a esa autoridad. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Él nos está dando la ilustración de un prisionero y la ley tiene autoridad sobre ese hombre mientras él está en la cárcel. Lo ven y porque es que él está en la cárcel porque él rompió la ley. Cuando usted rompe la ley está condenado y esperando por muerte. Usted debe estar esperando su juicio. Y lo que está sucediendo aquí es que dice en el versículo 24 la ley fue puesta a cargo. ¿Vieron eso? Alguien le tuvo que haber dado a la ley autoridad. De otra manera no hubiese dicho que la ley fue puesta a cargo. Hubo alguien que se fue y la ley fue puesta a cargo. Pero dice ahora dice la ley fue puesta a cargo para que nos guíe a Yahshua. Para que seamos justificados por fe. El trabajo de la ley es que nos meta a la cárcel y nos recuerde que necesitamos un redentor. Es para que pongamos nuestras manos en las barras frías. Es para que sepamos y entendamos que necesitamos un Mesías. Está diseñado para que nos guíe al Mesías. Pero ahora que la fe o Yahshua ha venido. El sheriff ha venido. Ya no estamos bajo la supervisión de Barney Five. Ya no estamos bajo la supervisión de la ley. La ley ya no tiene la habilidad de condenarnos. ¿No hace esto mucho más sentido? Cuando vas al libro de Romanos. Tú sabes en el capítulo 8 versículo 1 que dice por lo tanto no hay condenación para los que están en Mesías. Después que él haya llegado señoras y señores eso va a cambiar todo. Y eso es lo que él está tratando de hacer. Es de explicarnos a nosotros exactamente qué es lo que la Torah hace. La Torah define lo que es pecado. Nos enseña la manera de vivir nuestras vidas para ser bendecidos. Nos protege de ser maldecidos. Pero lo que no hace nunca ha hecho y nunca hará es proveer el camino para salvación. Solo apunta el camino para la salvación. Versículo 26 dice Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Yahshua el Mesías porque todos los que fuiste bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido. No hay ni judío ni griego, esclavo o libre, hombre o mujer porque todos sois uno en Mesías. ¿Están entendiendo el por qué dijo esto? Él está poniendo énfasis en todo esto ahora mismo porque tienes estos diferentes grupos en judaísmo del primer ciclo que creían en el Mesías. Y el grupo de la circuncisión decía no, estos gentiles no son como nosotros. Nosotros nos vestimos mejor, hablamos mejor, guardamos todas las tradiciones de los ancianos. Todos somos circuncidados. Creemos que la salvación no solo viene a través de creer en Yahshua y en el confiar y obedecer, pero confiar y obedecer toda la Torah y todas las tradiciones y doctrinas de los ancianos. Y Pablo dice, ustedes no entienden. Cuando alguien es injertado, ¿no han leído ustedes mi libro a los romanos? Yo les acabé de escribir a ustedes en el capítulo 11 de mi carta a los romanos que cuando tú aceptas al Mesías, tú eres injertado dentro del olivo y el olivo según Jeremías 11 es Israel. Tú te conviertes Israel. No hay ningún esclavo, no hay ningún libre, no hay ningún judío, gentil, no hay ningún hombre o mujer o cualquier cosa. Tú eres Israel. Todos estamos en el mismo terreno con un solo rey. Nosotros los sacerdotes y él el sumo sacerdote y rey. Amén. Está bien. Entonces continuemos aquí. No hay judío ni griego, esclavo ni libre porque todos sois uno. En otras palabras, no hay nadie mejor que los demás. Y si tú eres de Yahshua, entonces eres descendencia de Abraham y sois herederos según la promesa. Entonces ahora movámonos al capítulo. Eso cubrió todo el capítulo 3. Ahora movámonos al capítulo 4 a ver cuánto adelantamos aquí. Entonces ahora Pablo sabe con quién está lidiando. Él sabe que estos hombres son simplemente absolutamente cabeciduros. Ellos no lo entienden. Entonces si la analogía del prisionero no fue suficiente, él va a empezar a ir más allá y nos va a dar otra analogía. Y esta es hasta mucho mejor. Capítulo 4, versículo 1. Lo que él sea el dueño de todo. Él está sujeto a guardianes y tutores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también mientras éramos niños, estábamos en esclavitud bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a esos bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ok, vamos a parar acá porque hay mucho aquí. Entonces él dice que si tú eres un heredero pero un niño, tú eres igual que un esclavo. Porque todo el mundo te dice que tienes que hacer. Tú eres sujeto a guardianes y tutores hasta el tiempo designado por el padre. Entonces él dice de la misma manera somos niños y somos esclavos a las cosas elementales de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que porque ellos eran religiosamente niños. Eran niños religiosos dentro del sistema judío-religioso. Ellos eran dichos qué hacer y cómo actuar y qué. Yahweh quiso decir con sus mandamientos a través de los escribas, fariseos, seduceos y los líderes religiosos del día. Ellos eran los que eran los tutores y ellos eran los que estaban a cargo de la Torah. No hicieron un buen trabajo. Así como todo papá es un papá. Si tú eres un padre, eres un padre. No significa que eres un buen tutor o guardián, sino que eres un padre. Pero tú eres el que está a cargo de tu hijo. Hasta que alguien más venga que tenga mucha más autoridad. Y eso es lo que está pasando. Pero él dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahweh envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora es crítico el entender qué significa bajo la ley. Cuando estás en los Estados Unidos hay una ley. No importa en qué país tú estés, allá hay una ley. Tú no estarás bajo ella a no ser que tú la quiebres. Jim, ¿estás diciendo que Yahshua en actualidad quebró la ley? No, lo que estoy diciendo es que él vino a hacerse la maldición. Entonces de manera, nunca ha habido nadie que haya estado más bajo la ley que Yahshua el Mesías. Porque la ley cuando tú la quiebras solo hace una cosa. Cuando tú la quiebras, ella viene a matarte. Y Yahshua tomó nuestros pecados en sus hombros. Todos los pecados de la humanidad desde el pasado, presente y futuro. Entonces él se convirtió en el punto cumbre, el pináculo, el punto de presión de toda la ley, la cual se puso encima de él, él quedó debajo de ella. Él nació desde el principio condenado bajo la ley para redimirnos a todos nosotros que estamos bajo la penalidad de la ley. Porque todos hemos pecado y llegados cortos a la gloria de Dios, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Versículo 6. Por tanto, ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como eres hijo, Yahweh te ha hecho heredero. En otro tiempo, cuando no conocías a Yahweh, eras esclavos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Aquí en el versículo 8 esto es bien, bien crítico porque dice, en otro tiempo, él nos está describiendo quiénes ellos eran antes. Esta gente no conocían a Dios, ellos en actualidad servían otros dioses. Porque dice, ustedes eran esclavos, ustedes servían a esos que por naturaleza no son dioses. En el plural, estaban sirviendo otros dioses. Por la propia definición de, ustedes no conocían a Yahweh, significa que no eran judíos, no eran, estos no eran judíos, ellos eran gentiles. Sabemos eso obviamente por el resto del contexto, pero es increíblemente importante. El recordar el contexto, el recordar que estos gentiles no eran judíos, nunca habían estado en judaísmo, no servían a Yahweh, servían a otros dioses. Porque de lo que vamos a hablar ahora, en el capítulo 4 es crítico, y ha sido tan mal entendido, y ha sido tan enredado por tantos diferentes maestros y pastores, gente que creen que la ley fue abolida, en la actualidad usan este próximo set de escrituras, para comprobar su creencia, cuando en la actualidad están cambiando el contexto. Versículo 9 dice, pero ahora que conoces a Dios, tú solías ser un gentil pagano que creías en otros dioses y lo servías, con tu mentalidad greco-romana, pero tú ahora en la actualidad crees en Yahweh, o más bien sois conocidos por Yahweh. ¿Cómo es que volvéis otra vez a esos débiles e inútiles principios? ¿Deseáis ser esclavizados por ellos de nuevo? ¿Observáis días especiales, meses, estaciones y años? Aquí mismo, si ves Jim, él nos está diciendo aquí que no tenemos que guardar el Sabbat, no tenemos que guardar los días festivos. Pablo está reprendiendo a sus conversos por regresar al judaísmo. ¿Fue eso lo que él dijo? ¿O será que él nos acaba de decir en el versículo 8 que ellos nunca habían sido judíos en su vida? Que ellos nunca sirvieron al Dios Yahweh. Se nos olvida que toda sociedad ocultista pagana en el planeta Tierra hasta en el día de hoy, tienen sus propios Sabbats, sus propios días santos, sus propias lunas nuevas, sus propios días festivos. Y él simplemente está diciendo, escuchen, ustedes acaban de salir de un sistema ocultista religioso que estaba abusando de ustedes. El, 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 el cual se ponía estrellitas en su correa y los esclavizaba a su sistema religioso. Con todas sus cosas, todos sus rituales y todas sus ceremonias. Y ahora, si empiezan a escuchar al grupo de la circuncisión y empiezan a hacer todo lo que ellos les dicen que hagan, lo cual no es encontrado en la Torah, tú estarás regresando a esos débiles e inútiles principios y serán esclavizados de nuevo otra vez, solo que en un diferente sistema religioso. ¿A cuántas personas conoce usted hoy? ¿Qué se han esclavizado a sí mismos, a las doctrinas de su denominación local o de su iglesia local? Y ponen al lado, como Yahshua dice en Mateo, ponen al lado los mandamientos de Yahweh y se aferran por completo a las tradiciones y doctrinas de hombres. La vida no es tan diferente dos mil años después. Temo por vosotros que quizás haya trabajado en vano por vosotros. Os ruego, hermanos, hacéos como yo porque yo os he hecho como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. Pero como sabéis fue por causa de una enfermedad que les prediqué el evangelio por primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba es mi condición física que no despreciaste ni rechazaste, sino que me recibisteis como si yo fuese un ángel de Dios, como si yo fuese Cristo Jesús mismo. ¿Qué ha sucedido con vuestro gozo? Porque puedo testificar que si hubieses podido, hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho ahora vuestro enemigo por decirnos la verdad? Si ven, Pablo va por toda esta historia tratando de explicarle a ellos. Que escuchen, la ley nos apuntó hacia el Mesías, hizo un buen trabajo en mostrarnos el hecho de que teníamos pecado. Todavía nos demuestra que tenemos pecado y necesitamos un Redentor. Pero ahora que Yahshua está en cargo, ya no hay que la ley ya no tiene autoridad para condenarnos. Y es la misma cosa en todos sus libros. La ley ya no nos puede condenar. Ya no tiene más habilidad de matarnos porque hay un nuevo sheriff a cargo. Señoras y señores, es tiempo de que empecemos a auditarnos a nosotros mismos y empecemos a estudiar las Escrituras desde la perspectiva hebrea. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos veremos la próxima. Hola y bienvenidos otra vez a Passion for True Ministries. Soy Jim Staley. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos trabajando a través del libro de Gálatas y ya estamos por el capítulo número 4. En el último programa hablamos sobre los pactos y como la ley, el trabajo de la ley, el cual era de que nos guiara hacia el Mesías estando en autoridad sobre nosotros. Era el temporario sheriff. Pero cuando el verdadero sheriff llegara a la ciudad, Barney Five, el cual usamos en la ilustración, debía someterse a su autoridad. No significa que se va, no significa que él ya no está a cargo del resto del mundo o que nosotros ya no guardamos ningún código o ley como estilo de vida. Simplemente significa que ya no tiene ninguna autoridad para condenarnos. Entonces nos quedamos en el versículo 16. Entonces vamos a comenzar en el 17 si quiere ir a buscar su Biblia en el libro de Gálatas. Y dice, ellos tienen celo. Estas personas que los están tratando de hacer conversos a ellos y les están diciendo que tienen que guardar la ley para salvación. Y dice, ellos tienen celo de ganarlos a vosotros, pero no con buenas intenciones. Lo que quieren es excluirlos de nosotros a fin de que mostréis celo por ellos. Si ven, es todo sobre una motivación egoísta. A este grupo de la circuncisión en verdad no le interesa a la gente que vive en Galacia. La iglesia en Galacia. Ellos quieren hacer conversos a este grupo de personas y convencerlos de que ellos no son salvos y que deben hacer las cosas de la manera de ellos. Y después ellos tomarán control sobre ellos, se adueñarán sobre esas personas. Si ven, el libro entero de Gálatas tiene que ver todo con legalismo. Amigos, tenemos que entender que hay dos tipos de ley. Está la ley de Yahweh, la cual es buena y perfecta y santa, útil para enseñar e instruir en toda justicia. Y hay cosas las cuales tenemos que analizar y hacer y no solo ser escuchadores. Y luego hay legalismo. Están las tradiciones de los ancianos, judaísmo rabínico, que dice, tú tienes que hacer las cosas de nuestra manera o no serás parte del grupo. Hay muchas denominaciones que hacen la misma cosa, se convierten legalistas. El guardar de un mandamiento no es legalismo. Hacer algo para salvación o agregarle al mandamiento de Yahweh es definitivamente legalista y está condenado por las escrituras. Y de esto es que Pablo está tan en contra y es de todo este legalismo, el cual es bien abundante en su época. Entonces dice en el versículo 19, mis queridos hijos, o en el versículo 18 que dice, es bueno mostrárselo con tal de que sea bien intencionado y de serlo siempre y no solo cuando esté con vosotros. En otras palabras, no se lo inventen cuando yo esté ahí, sean celosos todo el tiempo. Mis queridos hijos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono. Pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Díganme, ¿ustedes que quieren estar bajo la ley? ¿Acaso no sabéis lo que la ley dice? En otras palabras, ustedes quieren estar bajo toda la ley y por lo tanto se van a encontrar a ustedes mismos bajo la penalidad de la ley. Ustedes quieren hacer lo que ellos les dicen que hagan. Ustedes se han dado cuenta que la tienen que guardar perfectamente o van a morir en sus pecados. Él ya había mencionado esto antes. Entonces él ahora se está empezando a ser bien apasionado a esto y dice, díganme, ¿quieren estar bajo su sistema religioso? ¿Quieren estar bajo legalismo? ¿No se han dado cuenta ustedes lo que la Torah dice en la actualidad? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno por la mujer esclava y uno por la mujer libre. Su hijo de la mujer esclava nació por decisión humana, pero el hijo de la mujer libre nació por resultado de una promesa. Estas cosas pueden ser tomadas figurativamente. Porque las mujeres representan dos diferentes pactos. Un pacto es del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Esto es Agar. Volveremos a esto y caminaremos despacio. Ahora Agar representa al monte Sinaí en Arabia y corresponde al Jerusalén actual. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre y es la madre de todos. Pues escrito está, regocíjate mujer estéril la que no concibe, prorrumpe y clama que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y por el derecho esto es una ilustración para ustedes que han visto nuestra enseñanza en crisis de identidad y los dos reinos de Israel que están profetizados de volverse a unir otra vez. El reino del norte fue divorciado y por lo tanto no tenía un esposo. Mientras el reino del sur de Judá mantuvo su esposío y a ella todavía tuvo a su esposo en Mesías. Cuando Yahshua murió y libertó al reino del norte, la esposa del norte de la ley de cometer adulterio y él resucitó, él le permitió a ella según la Torah de que se recasara con sí mismo y no sea considerada una adultera. Y en el proceso de ni siquiera haber tenido un esposo, él tanto la ha bendecido, la ha hecho multiplicarse y la ha hecho bien fructífera, que ahora sus hijos son más que los hijos del reino del sur. Y esa es la ilustración ahí, la cual no tenemos suficiente tiempo para desempacar, pero los animo a que vean crisis de identidad y trabajen a través de esto. Ahora volvamos y trabajemos a través de todo esto porque esto aparentemente dice que el pacto que viene de la montaña Sinaí o la Torah fue abolida. Puede estar en actualidad. Hay gente que lo hacen. Ellos en actualidad salen con esta interpretación. Entonces vamos a ver si esto en verdad sostiene agua. Entonces tenemos dos pactos. Uno que viene de la montaña Sinaí y otro que viene de arriba. Eso es lo que aparenta decir. Pero en realidad eso no es lo que dice. Lo que dice es esto. Dice en el versículo 24, estas cosas se pueden tomar figurativamente porque las mujeres representan dos pactos. Un pacto es de la montaña Sinaí, el cual engendró hijos que se volvieron esclavos. Entonces uno de los pactos dio a luz a esclavitud, al legalismo y eso viene de Agar. Ahora él dice hay otro pacto que viene del Jerusalén que está arriba, que es libre. ¿Libre de qué? ¿Creen ustedes que Pablo está diciendo libres para hacer lo que quieran? Libres de la ley cuando acabó de decir que no puedes cambiar los pactos. Y de que Yahshua ahora tiene autoridad sobre nosotros. De que debemos guardar la Torah, Romanos 3, de que él confirma la ley y de todas estas cosas. Él no está hablando de dos lados de su cara. Él no nos está diciendo que podemos hacer lo que queramos y no tenemos que guardar la ley. Él está diciendo que ahora estamos libres del legalismo. Estamos libres de las ataduras religiosas y de las ataduras del pecado. Somos libres de las cadenas que el enemigo puso en nosotros porque quebramos la ley de Dios. Somos libres de las leyes religiosas, de la gente que nos ha puesto en atadura y nos han esclavizado al sistema religioso. Él acaba de dar ejemplos del cómo si tú vuelves y haces estas cosas legalistas que no son encontradas en las escrituras. Vas a estar esclavizado de nuevo otra vez. Igual como cuando servías a otros dioses. Es todo sobre el legalismo religioso. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Es de que el monte Sinaí dio a luz a esclavitud. Y todo Jerusalén está en esclavitud ahora mismo con sus hijos por culpa del sistema religioso. El sistema religioso fue más allá de la simplicidad de la Torah. Y la Torah en verdad que es, no es súper complicada y mucho menos hoy. No tenemos el templo, no vivimos en la tierra. Eso corta varias de las leyes las cuales estábamos requeridos a cumplir. No hay altar, entonces no hay sacerdocio levítico. En verdad que no es muy difícil. Pero si tú empiezas a agregarle y a quitarle a la ley, se convierte en legalismo. Y de eso es lo que Pablo está en contra. Es de que dejen de agregarle a la ley. Está destruyendo la habilidad de que el pueblo la pueda guardar. ¿Cuántas denominaciones el día de hoy hacen la misma y exacta cosa? ¿Dónde tienen tantas leyes? Hay denominaciones que dicen que las mujeres no se pueden poner pantalones, que no se pueden cortar el cabello. Tienen un montón de leyes que no son encontradas en las escrituras y esto es exactamente con lo que Pablo está lidiando en el primer siglo. Y es que todos los sistemas religiosos comienzan a tomar un versículo y lo empiezan a jalar en un millón de direcciones y luego empiezan a escribir sus propias leyes. Y empiezan a sacar todas estas ideas de que la ley en actualidad o cómo en verdad se debe guardar la ley. Esto no es lo que la Torah de Yahweh fue diseñada a ser. Fue bien específica, pero fue muy amplia y dejó mucho espacio para vida. Para que el Espíritu Santo te diera convicción en ciertas cosas. Por eso fue que no le dio a detalle, 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 haz esto, haz esto, no hagas esto. Porque así no sería solo una lista de chequeo. Él quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo trata de prevenir a sus conversos de que se alejen de su relación y se hagan esclavos de estos esclavizadores hombres religiosos. Entonces continuemos. Dice en el versículo 29, pero así como entonces el que nació de la carne persiguió a el que nació según el poder del espíritu. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la mujer esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava nunca será heredero con el hijo de la libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y eso es exactamente lo que le está diciendo. Está diciendo, muchachos, escuchen. Ha sido de esta manera desde el principio. Tenemos personas que siempre van a querer tomar control de nosotros, personas que siempre van a querer abusar de nosotros. Y esta es la misma cosa. Pero somos libres en el Mesías para que tengamos una relación personal con él bajo su autoridad y solamente bajo sus mandamientos. Él es el sheriff del pueblo. Él escribió las leyes, él puso la Torah en autoridad, él puso al hombre en autoridad, el hombre la embarró y ahora está regresando a solo la Torah y Yahshua por fe. Ya no van a tener ese ayudante llamado el sistema religioso. El ayudante va a ser el Espíritu Santo, el cual voy a mandar a que viva dentro de ti a ser tu conciencia y tu guía. No dejen que ellos sean su conciencia y su guía. Y esto es lo que está pasando. Y es que el grupo de la circuncisión y estos líderes religiosos se convirtieron en las guías y las conciencias de estos conversos. Y Pablo está bien molesto con eso y les quiere hacer entender que ya tenemos guía. Se llama fe, se llama el Espíritu. No lo necesitamos a ellos diciéndonos qué hacer cuando no lo pueden encontrar en las Escrituras. Ok, movámonos ahora al capítulo 5. Para libertad fue que Yahshua nos hizo libres. ¿Libres de qué? Les puedo someter a ustedes que de las únicas dos cosas que él nos hizo libres fueron las mismas cosas. La cosa número uno, la cual nos metió en este problema para empezar. Cuando Adán pecó, él quebró la ley. Yahshua no murió para remover la ley de no comas del árbol de conocimiento del bien y el mal. Él, él murió y derramó su sangre para librarnos de la penalidad de muerte que ocurrió cuando se quebró la ley perfecta. Si ven, la ley de Yahweh es perfecta. Es el hombre el que es corrupto. Él, él murió para librarnos de la penalidad de la ley, no del que la guardemos. Y él nos libertó del sistema religioso el cual nos quería enredar. Para libertad de legalismo fue que Yahshua nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad que os digo, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar bajo ellos para salvación, Yahshua de nada os aprovechará. Y por el derecho no está diciendo que la esclavitud es mala. Hay dos tipos de esclavitud. Tres en verdad. La esclavitud a hombres, la esclavitud al pecado y la otra esclavitud que encontramos en las escrituras es la esclavitud a Yahweh. Y esa es la buena esclavitud. Él dice, soy un siervo, soy un esclavo de Cristo. Entonces él no puede estar posiblemente diciendo que nosotros no dejen que ellos lo sometan al yugo de esclavitud. ¿De qué esclavitud es la que él está hablando? No puede ser la esclavitud a Yahweh o la esclavitud a Yahshua. Tiene que ser a un sistema religioso. Y dice aquí en el versículo 2, si ustedes los dejan, que los convenzan, que no son salvos por fe y que tienen que ser circuncidados para salvación, entonces Yahshua no tiene ningún valor para ustedes. ¿Para qué hacer todo esto? Yo me retiraré y me alejaré de todos ustedes si hacen eso. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que él estará requerido a cumplir toda la ley. Y es bien crítico que entendamos todo el contexto aquí. Él no está diciendo que no te debería circuncidar. Eso no es lo que le está diciendo. Él está diciendo que si tú dejas que te convenzan que tú solamente puedes ser salvo por el ser circuncidado, entiendan una cosita comunidad gálata. Más vale que guarden toda la ley y más vale la guarden perfectamente o van a morir en sus pecados porque la ley solo hace tres cosas. Define qué es lo que es pecado, bendice y maldice a esos que la quiebran. Entonces más vale no la quiebren o serán maldecidos. Si ustedes creen lo que les dicen, están removiendo la sangre del Mesías de encima de ustedes y no tendrán ninguna protección en el día del juicio. Están tratando de ser justificados o salvos por la ley y ha sido separados, disculpen, separados de Mesías. Habéis caído de gracia. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene algún valor en lo absoluto. Piensen en esto. Él dice, circuncisión no significa nada. Incircuncisión no significa nada. La única cosa que importa es fe expresándose a través de amor. Ahora vamos a tomar una pausa por un segundito y vamos a buscar algo que me está viniendo a la mente porque hay otra escritura donde Pablo dice esta misma y exacta cosa. Entonces vamos a descubrir si Pablo, en verdad, busquemos un poco más de historia de lo que le está hablando aquí. Ok. Vamos a ver a dónde es que esta cosa está. Esto es tan crítico. Aquí está. Está en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 19. Acabamos de leer en Gálatas, donde él dice que la circuncisión no significa nada. Incircuncisión no significa nada. La única cosa que importa es fe expresándose a sí misma a través de amor. Ahora, en una mentalidad hebrea, perdón, en una mentalidad griega, eso es básicamente filosofía. Eso es bonito y está por allá en la mitad del aire en algún lado. Eso de fe y amor. ¿Verdad? Fe, amor, lo más grande que hay. ¿Pero qué es amor? ¿Qué es fe? En una mentalidad hebrea. Bueno, nos da un mejor ejemplo de lo que es fe y de lo que es amor, cuando le está hablando con la iglesia de los Corintios y él dice la misma y exacta cosa. Pero él cambia la última línea un poquito y aquí está lo que él dice. En el versículo 19 del capítulo 7 de 1 Corintios. La circuncisión es nada y nada es la incircuncisión, sino guardar, y escuchen esto, los mandamientos de Yahweh. ¿Escucharon eso? Aparenta ser exactamente lo opuesto a lo que nos han enseñado en Gálatas capítulo 5, cuando él dice que lo que importa es fe expresándose a sí misma a través de amor. Ahora, vamos rapidito a Primera de Juan y en verdad manejar todo esto, porque ahora vamos a descubrir qué es amor. Primera de Juan capítulo 5. Y dice esto en el versículo 2. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Yahweh cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios. Él en actualidad va a definir lo que amor es. E increíblemente la misma definición que podemos encontrar en las escrituras hebreas originales del Antiguo Testamento. Este es el amor de Dios, de que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Acabaron de escuchar eso? Pablo está hablando muy, muy redondo, no está hablando de los dos lados de su cara. Dice la misma cosa, solamente que tenemos que entender su mentalidad hebrea cuando él dice fe y amor. Él sabe que las escrituras hebreas definen fe como el ser obediente, y el no someterte a ti mismo a legalismo y leyes religiosas, y el amar a Dios es hacer lo que él dice. Entonces él dice, escuchen, salvación. Otra vez, el tema es salvación. Circuncisión no significa nada, incircuncisión no significa nada, porque ninguno de los dos tienen nada que ver con salvación. Lo único que importa es guardar los mandamientos de Yahweh a través de fe y amor. Si tú no haces eso, tú no tienes nada. No importa si te has circuncidado 50 veces. En verdad no importa si no tienes fe y amor. Y amor es definido como guardar los mandamientos como acabamos de descubrir en Primera de Juan. Entonces continuemos. Ok, nos quedamos en capítulo 5, Galatas capítulo 5. Verso 7. ¿Vieron eso? ¿Quién dice que no puedes tener humor cuando enseñas, cuando predicas? Porque esto es exactamente lo que le está pasando a Pablo. Su frustración está saliendo del todo y él está hablando sarcásticamente diciendo, escuchen, estoy cansado de este grupo de la circuncisión. Estoy tan cansado que sigan hablando de lo mismo. Yo quisiera que ellos cogieran y fueran y se mutilen a sí mismos completamente. Que vayan del todo. Si creen que la circuncisión es tan buena, ciertamente emasculación sería mejor. Y estoy seguro que hubieron varias sonrisas cuando él dijo eso. Pero aquí está la verdad, amigos míos. Pablo, aquí en el versículo 11, dice, hermanos, si todavía predico circuncisión, ¿por qué me condenan? Reconoce lo que le está diciendo aquí. Él está diciendo, en otro capítulo, en otro libro, ellos me acusan de predicar en contra de la ley. En otro libro, en otro capítulo, me acusan de predicar circuncisión. Y él dice, no lo pueden tener de las dos maneras. Si estoy predicando circuncisión, como ellos dicen, entonces, ¿por qué todavía me persiguen? ¿Por qué me están molestando? La realidad es que él dice, yo no soy uno de ellos. Yo no estoy predicando circuncisión. Yo ya no creo en las cosas que ellos predican. Nosotros no somos salvos por nuestras obras. No somos salvos por guardar la Torah. Somos salvos por confiar y rendir nuestro sistema entero y manera y, y, y básicamente, nuestro compás y dirección de vida a Yahshua, el Mesías. Y luego comenzamos a seguir sus maneras mientras él nos muestra cómo, a través de su espíritu, esa es verdadera salvación. Luego él ahí comienza a revelarte cómo estás quebrando su ley y así él te da instrucción, gracia, misericordia y el poder de en actualidad cumplirla. Versículo 13 Dice, vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. ¿Escucharon lo que dijo ahí? Tú, tú fuiste llamado a ser libre y a legalismo, pero no usen su libertad para quebrar la ley. Naturaleza pecaminosa, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3, 4, transgredir la ley. No podemos cambiar esa definición, eso es lo que es, servir los unos a los otros en amor. Pues toda la ley de Yahweh se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué fue lo que Yahshua dijo? El resto de la ley cuelga de esos dos. Pero si, pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, ¿no suena eso como la iglesia de hoy y muchas congregaciones? Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, corren peligro de destruirse los unos a los otros. Digo, pues, andad en el espíritu, y así no cumplirás los deseos de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que quiere romper la ley de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa desea lo contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a la naturaleza pecaminosa. Están en conflicto el uno con el otro. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la penalidad de la ley. Si eres guiado por el espíritu, no eres condenado por la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa son obvias, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, odio, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como lo he hecho antes, que aquellos que viven así no podrán heredar el reino de Yahweh. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, venenidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y contra todas estas cosas no hay ley. Vamos a desempacar esto en un minuto, porque no tenemos mucho tiempo el día de hoy. Hay un campo de batalla. A este lado del campo de batalla tienes a un ejército y a este otro lado del campo de batalla tienes a otro ejército. Ambos ejércitos están en contra del uno del otro porque son enemigos. ¿Ok? Si en este lado tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre y dominio propio, y de este otro lado tú tienes la Torah, que te manda que tú tengas esas cosas, entonces no son fuerzas opuestas. La Torah no está en contra de estas cosas, en contra estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Contra esto no hay Torah. En otras palabras, ni siquiera existe. No hay nada que se oponga al amor, porque eso fue lo que comenzó siendo. No está diciendo que no hay Torah. Lo que significa es que si estás haciendo esas cosas, tú ya estarás adentro de la Torah y no está en contra tuya. La Torah está solo en contra del pecado, o aquello que la rompe. Los que son de Yahshua han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Versículo 25 dice lo siguiente. No seáis vanagloriosos provocando y envidiando unos a otros. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, pueden restaurarlo. En el versículo 2 dice, Llevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Yahshua. Porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine sus propias obras, para que tenga motivo de gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y el que recibe instrucción de la palabra, debe compartir toda cosa buena con su instructor. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su naturaleza pecaminosa, la que rompe la ley, segará de esa naturaleza destrucción. Y el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Especialmente a esos que pertenecen a la familia de la fe. Mirad con qué letras grandes os escribo, mientras escribo con mis propias manos. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que os circuncideis para salvación. Ellos desean tomar control de ustedes. La única razón por la que hacen esto es simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Yahshua. Ellos también están muertos del miedo de algunas personas en Jerusalén. Porque ni siquiera los que son circuncidados guardan la ley. Más ellos desean hacer o circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Espero nunca jactarme. Sino en la cruz de Yahshua, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión, ni la incircuncisión, significa alguna cosa. Para salvación. Lo que importa es una nueva creación en Mesías. Paz y misericordia a los que anden conforme a esta regla y sobre el Israel de Yahweh. Finalmente, de aquí, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Porque llevo en mi cuerpo las marcas de Yahshua, la gracia de nuestro Señor, Yahshua Mesías, el cual sea con vuestro espíritu. Y luego él dice, amén y amén. En conclusión, el libro de Gálatas fue diseñado para hacer una cosa. Para enseñarnos que solamente somos salvos por fe en Yahshua. No puedes ser salvo por obras. Y el guardar la Torah, no, no te salva. Es una manera y una instrucción de vida. Soy James Daly y gracias por acompañarnos en esta serie del libro de Gálatas. Shalom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.